Bien, pues ya te has suscrito y yo que me he venido de arriba por ello y voy a hacer un saco que os vais a cagar. Ahí está la esquina. Ahí está. También con retroceso para no tocar ninguna bola innecesariamente. Ahí está, perfecta. Voy a continuar con el 11 y voy a intentar sacarla un poco de ahí a banda, que no se quede pegada. Bueno, vamos a concentrarnos en la bola vieja allá abajo. Ahí está. Y no muy fuerte, con fuerza justa, siempre procurando más importante que no se nos pegue a la banda la blanca. Ahí. Como no está recta, que está un pelín angulada, no mucho, sería correrla, que se apoye en 6 y que blanca se quede por aquí y negra al medio. Pues dicho y hecho, aparentemente fácil. Hacemos un buen puente aquí detrás de las bolas y solo acompañamos el brazo sin hacer prácticamente fuerza. Y ahí tenemos nuestra serie. Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más. Antes de entrar en materia, tengo que anunciar que otra vez he tenido que buscar otro nuevo ganador para el sorteo de la Clash of Lens gratuita. Ya que el anterior, que quiero recordar que era Diego Durantri, si no recuerdo mal, pues bueno, también me comentó que, como bien os puse en el vídeo anterior con letritas, os puse que este chico tampoco puede dar la clase. Bueno, aprovecho para deciroslo ahora. Y bueno, pues he buscado a otro ganador, que os lo voy a decir ahora mismo. En este caso tenemos una nueva ganadora y es Lucy1727. Bueno, pues Lucy, cuando leas el mensaje que te he mandado, enhorabuena, ya te lo he dicho por aquí. Respóndeme, ya quedamos en el día y la hora en que podamos los dos para hacer esta clase, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un recurso que catalogaría como técnica avanzada, ¿de acuerdo? Y es en esas bolas a banda que se nos queda la bola adjetiva pegada en la banda, ¿de acuerdo? Y coincidiréis conmigo en que no es un tiro fácil porque, como habéis podido observar, no es un tiro fácil porque siempre se nos suele hacer retruque con la bola blanca otra vez y no va a ningún sitio, ¿no? Vamos a ver un pequeño truquillo para que esta bola se pueda, digamos, jugar con algún tipo de criterio, ¿de acuerdo? E incluso colarla, ¿no? Que se trata de eso. No es un tiro que vayamos a utilizar muchas veces, o sea, que no se nos dé esa situación, pero sí que es verdad que a veces, pues bueno, no hemos resuelto bien la partida, en este caso la bola que se nos queda ya atrapada. Ahora pondré un claro ejemplo de cómo puede pasar y cómo solucionarla de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Bueno, antes de comenzar, como siempre, te dejaré por aquí arriba en las redes sociales para que me sigas. Ya somos más de 3.000 seguidores en la página de Facebook y más de 2.000 en el grupo de retos. Que vaya tela, ¿eh? Está muy bien. Y bueno, y más de 2.000 en Instagram, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, sin más, vamos al lío. Bien, pues vamos allá. Voy a intentar que se entienda de la forma más clara posible, ¿de acuerdo? Para que no se os quede ningún tipo de duda. Antes que nada, si aún no lo estás, te vuelvo a recordar que te suscribas, que no te cuesta nada. Y pues me ayudarás a llegar a los 100.000 seguidores antes de que finalice 2019, ¿de acuerdo? Que es el objetivo que me he marcado. Y a ver si entre todos lo conseguimos. He preparado esta situación. Vamos a figurar que nosotros vamos a lisas. Solo nos queda una bola. Y la tenemos así, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, yo qué sé, qué sé yo. La negra aquí. Está prácticamente entronedada. Y bien, la única opción, o por lo menos la más factible que yo veo aquí, sería básicamente colar la bola 1 aquí. Bueno, ahí como veis, están rectas completamente, blanca y objetiva. Y como veis, aquí más o menos se apunto a media bola, más o menos. Y a la bola blanca, sin salirme de su eje vertical, golpeo un poco por encima, como si quisiera hacer un corrido. Y la fuerza, como he dicho, justa. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Fácil, ¿no? Bien. Ahora, vamos a ver el siguiente tiro. Que es de lo que va la explicación de este vídeo, ¿no? Vamos a ver ahora la misma situación, ¿de acuerdo? O sea, blanca y objetiva, como podéis ver, rectas en línea, a la altura de este diamante, con la única diferencia de que esta vez la bola objetiva está pegada a la banda. Vamos a hacer la prueba, golpeándola, tal y como lo he hecho antes, en el anterior tiro. ¿De acuerdo? A media bola la bola objetiva, golpeando por la zona superior a la bola blanca, pero en el eje vertical, como si quisiera hacer un corrido. Y vamos a ver qué sucede. Con la misma fuerza, ¿eh? Como veis, recta, golpea a media bola. Y como veis, ha hecho ahí una especie de rebote, ¿de acuerdo? Que nos ha dejado a la bola objetiva seguir su trayectoria hacia la tronera objetivo, ¿no? A la que donde yo quería colarla. Ahora vamos a ver cómo se debe de tirar. Voy a hacer el ejemplo y a continuación daré la explicación de cómo se hace. A ver si apreciáis la diferencia con respecto a la anterior tiro. Bien, pues voy a hacer todo igual que antes, solo que con una pequeña variación. A ver si sois capaces de adivinar cuál es. Ahí lo tenéis. ¿Qué diferencia ha habido entre este y el anterior? Obviamente, no hace falta ser un genio, lo único que he hecho ha sido variar la fuerza, ¿de acuerdo? Y esto tiene un porqué. No es así porque yo he querido tirar fuerza, no. Esto tiene una explicación y es bien sencilla. Ahora sí es cuando os hago la recomendación de que veáis aquel vídeo que subí hace ya unos cuantos meses, que se llamaba Top Secret, comprime la banda, que os lo dejaré por aquí. En él hablaba de que la mesa, en este caso la mía, que es una 9 pies, y aprovecho que me lo preguntáis mucho en los comentarios, de qué medida es. Esta es una 9 pies reglamentaria con las medidas oficiales, que lo que es el terreno de juego, ¿de acuerdo? Son 1,27 de ancho por 2,54 de largo. El terreno de juego. Bien, pues en realidad nuestra mesa, en aquel vídeo explicaba que en realidad las mesas son unos cuantos milímetros más anchas y unos cuantos milímetros más largas. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que la banda, al ser de un material que se puede comprimir, ¿de acuerdo? De un material blando, para que la bola rebote, bueno, pues cuando nosotros golpeamos con las bolas, estas se comprimen, dependiendo de la fuerza con lo que le demos, más o menos, se comprimirán, más o menos, en acorde con la fuerza. A más fuerte, más se comprimen, ¿de acuerdo? O sea, aquí quiero que observéis que cuando yo comprimo la bola, la banda cede y se queda un espacio entre la objetiva y la blanca. Bien, pues cuando tú golpeas más, cuando están pegadas, y en este caso como el ángulo era muy cerrado, dándole más fuerte, lo que haces es, y aunque esto pasa en milésimas de segundo y es imperceptible para el ojo humano, lo que hacemos, lo que conseguimos dándole más fuerte es comprimir más la banda, crear un espacio, aunque sea milimétrico y muy rápido, un espacio superior entre bola objetiva y bola blanca, a la bola blanca le da tiempo a salir, ¿de acuerdo?, a dejar libre la trayectoria de la objetiva, no hace el doble rebote y deja a la bola objetiva ir hacia su objetivo, que en este caso era la tronera central. Esa es simplemente la explicación y el modo de jugarnos estas bolas, ¿de acuerdo? La clave está básicamente en la fuerza y en golpear a la blanca por su zona superior, como si quisiéramos hacer un corrido. Pues ya está, esto simplemente es practicar, practicar y practicar, hasta que lo dominéis bien y, si se os da el caso, ¿de acuerdo?, pues que tengáis un recurso siempre para todo. Como siempre digo, cada vez hay que hilar más fino, ¿de acuerdo?, para que no los pillen nunca en nada. También es verdad que en este tipo de casos, de tiros, si se te ha quedado esa situación es porque no la has resuelto bien, ya que o no has hecho una buena colocación o porque no has sacado esta bola de aquí, ¿de acuerdo?, en el transcurso de tu partida. Pero bueno, no pasa nada, errores cometemos todos y ya tienes aquí una solución, pues para tu día a día, ¿no? Bueno, chicos, espero de verdad que os sirva. Ya estamos entrando, como veis, esto es un tutorial de... Yo lo catalogaría, como he dicho antes, al principio, de nivel avanzado, ¿de acuerdo? Practicarlo porque veréis que esto sale, ¿de acuerdo?, siempre y cuando, pues, en el villar que estéis jugando, en la mesa, las bandas estén, pues, sean unas bandas de calidad y estén en perfecto estado, ¿de acuerdo? Y bueno, pues poco más que añadir. Si aún no lo estás, te vuelvo a recordar que te suscribas, ¿de acuerdo?, a ver si llegamos al objetivo de los 100.000 seguidores antes del final de 2019. Bueno, pues, no me enrollo más. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!